Y bueno, vámonos inmediatamente con el doctor Hugo, que ya está listo y preparado, nuestro psicólogo, porque hoy, como se lo comentamos al principio del programa, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y platicaremos con él con respecto a este tema y qué tipos de violencias son las que se presentan en este caso. Doctor Hugo, ¿cómo está? Bienvenido, adelante, lo vemos, lo escuchamos, gracias por recibirnos. Hola, Ceci, hola, público de arriba. Muy bien, doctor, a ver, tengo un problema con usted que no lo escucho, nada más lo escuché saludándome, a lo mejor se cerró su micrófono, vamos a tener, ¿ya estamos listos? Perfecto, ahora sí vamos con él. Doctor, ahora sí, adelante. Uno, dos, tres, probando, ¿sí me escuchan? Ya, adelante. Perfecto, ya todo lo que dije, entonces ya se me olvidó, hombre. Bueno, gracias por invitarme. Les decía que el día de hoy vamos a hablar de un tema que desgraciadamente, cada día, de todos modos, se ve cada día más y más y más la cuestión de la agresión contra la mujer. Este día se instauró precisamente por un acontecimiento, dicen que después del niño ahogado se tapa el pozo, alergir de verdad, fue más o menos en el año 60, cuando había tres activistas en República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas, y entonces a partir de ahí, pues se instauró este día para tratar de concientizar a la población de qué estamos haciendo para que no se haga la violencia contra la mujer. Y les decía desgraciadamente, pues sigue, sigue, sigue. ¿Por qué? Miren, la violencia contra la mujer inicia... Bueno, si lo ven en el libro de Octavio Paz, de Laurito de la Soledad, ahí nos explica la historia de por qué los hombres somos como somos aquí en México y las mujeres somos como son entre ellos, pues obviamente el machismo del hombre y el hecho de que la mujer se permita ser golpeada, maltratada. Hay otro libro que también se llama La Psicología del Mexicano, igual ahí también nos explica esta parte. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que no estamos haciendo? Primeramente, todavía hay mucha educación o mala educación por parte de los padres porque quien hace la cuestión del machismo y la cuestión también de la violencia a la mujer, ¿qué creen? Es la propia mujer en la mayoría de los casos. La mamá, por ejemplo, le dice, a ver hija, tíndele la cama a tu hermano, sírvele de la comida. ¿Pero por qué? Porque tú eres la mujer. Hay que tener una parte muy importante. Sí somos diferentes hombres y mujeres, pero en la parte en donde no somos diferentes es en la cuestión de los valores humanos. Necesitamos tomar en cuenta que cada uno tenemos los mismos derechos humanos y valores humanos. Entonces, si nosotros no lo tomamos en cuenta de esa manera, ¿qué es lo que pasa? Que desde ahí, como adultos, como papá o como mamá, y principalmente como mamá, pues le estamos inculcando a las niñas a que se callen, a que se callen, a que se callen. Si se digan, podemos ver en las noticias que hay personas que dicen, es que ya lo denuncié, ya hice y demás. ¿Pero qué pasa con las autoridades? Las autoridades a veces no hacen nada. ¿Por qué? Porque también todos, hombres y mujeres, aquellos que estamos conscientes de la importancia, del buen trato como personas, a todos los seres vivos, necesitamos alzar la voz. Entonces, ¿qué necesitamos hacer desde nuestra casa, desde lo que sí tenemos en nuestras manos en ese momento? Es saber que tenemos esos derechos y esos valores y tratarnos bien. Podemos estar incómodos, podemos estar enojados, pero eso no nos da derecho para maltratar a las personas, para maltratar a los que, entre comillas, se dicen más débil o se sienten débil. Y digo se dicen o se sienten porque la verdad es que no es así. Si tú como mujer en un momento dado de veras empiezas a buscar alternativas para poder protegerte, definitivamente lo puedes encontrar. Entonces, ¿qué necesitamos? Saber que cuando una persona te está agrediendo no hay un ambiente agradable, que tú que estás agrediendo la verdad es que también no es agradable. Puedes sentir cierto grado de satisfacción al agredir, pero ese grado de satisfacción no es sano. Y en muchas ocasiones, la mayoría de las veces, la persona que agrede, acuérdate, es del tamaño de la agresión, es el tamaño de su miedo. Del tamaño de la agresión es el tamaño de su inseguridad. Perdón, del tamaño de la agresión es el tamaño de sus traumas. Entonces, por favor, no creas tú como mujer que es así y que es natural que haya esa agresión. Entonces, vamos dándonos esa oportunidad y buscando alternativas, sobre todo alternativas de valía hacia mi ser como persona, como mujer. ¿Cómo ves? Esta es la parte de la cuestión de poder trabajar desde las casas de cada uno de nosotros, desde la parte que sí tenemos en nuestras manos, para evitar que se siga fomentando esta cuestión de la agresión. Si se fijan, la agresión está avanzando tanto que ahorita, por ejemplo, podamos ver en las noticias que ya hay desgraciadamente adolescentes que están golpeando a los adultos mayores. ¿Por qué? Simplemente porque no hay reglas, no hay valores en la casa, no hay la supervisión de los adultos para esto. Entonces, no nomás es para las mujeres. Vamos haciéndolo, si quieren, egoístamente, pensando a uno como hombre que en algún momento nos puede tocar. Pensando tú como mujer que en algún momento les va a tocar a tus hijas. También tú como hombre. Entonces, por favor, podemos vivir sin tener que estar en ese momento de detención y peor aún, de agresión. Entonces, ¿qué más podemos hacer? De veras, o sea, aquí en el programa de Río Corazón tenemos muchas asesorías. Y, bueno, también ahí estoy a la orden para alguna pregunta y demás. Entonces, ¿qué necesitamos? Podemos preguntar, asesorarnos, porque la persona que en un momento dado está agrediendo, te vuelvo a repetir, es porque está simplemente manifestando una situación interna que no es sana, una situación mental. Y esa situación mental, si no la detenemos, sobre todo en los primeros años de vida, llega un momento en que se va creciendo, va creciendo, y entonces la persona tiende a verlo como normal, entre comillas. Y ante esto, pues lo va a hacer cuando esté más grande y lo va a hacer cuando esté más grande. ¿Qué sucede ahora con la cuestión de los niños? Fíjate, la cuestión de los varones. Los papás, precisamente por vivir en una situación machista, ¿qué hacemos? Les damos oportunidad de que sigan haciendo berrinches y que sigan haciendo berrinches y que sigan haciendo berrinches y entonces a veces hasta los alabamos, hasta a veces decimos, mira nomás, qué chistoso. Y entonces el niño empieza a ser más y más agresivo y más agresivo y cada vez más agresivo. De tal manera que llega un momento en que no se va a poder controlar esa agresión, a menos que sea tratado con medicamentos y demás. Y a veces son tratados por la cuestión de la sociedad cuando tienen que ir, desgraciadamente, al castigo de las cárceles. Muchas personas, cuando estuve trabajando precisamente en la penal, me decían, yo les preguntaba, ¿necesitabas llegar a esto para darte cuenta de que estabas haciendo algo inadecuado? Y muchos, pues yo creo que todos me dijeron, no necesitábamos eso. Sí, sí, sí. Pues esto se me hace muy importante lo que usted menciona, abrimos el programa con este tema de la violencia contra la mujer y que tenemos que darle duro totalmente, no dejarnos seguir adelante. Y realmente, pues tenemos diversos apoyos, hay que hablar, hay que decir, hay que pedir ayuda en un momento dado, ¿cierto o no? Así es, y en la casa, por favor, pues la señora, todo el público que tienes ahí, y es así, este, que nos ayuden a tratarnos como seres humanos a todo. Perfecto. Doctor, si necesitamos de su ayuda, su número telefónico, por favor. Estamos en el 33-3607-2708, acuérdense, mándenme un WhatsApp, porque luego a veces no les puedo contestar, pero bueno, si me mandan un WhatsApp, ahí estamos, 33-3607-2708. Y arriba, corazones, ánimo. Arriba ese ánimo. Gracias. Que le vaya muy bien. Felicidades. Gracias. Gracias.